Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Acabo de terminar el partido entre Uruguay e Inglaterra en el Mundial Sub-20. Ha ganado Inglaterra 2-3 en un partido espectacular, pasado por agua. Aquí veis el gol de Devine, que fue el segundo gol de Inglaterra, el tramo final del primer tiempo. Un partido con mucho, mucho que analizar, con mucho que comentar. Una selección uruguaya que no ha jugado bien. Inglaterra que ha sorprendido. Yo creo que, sinceramente, Uruguay tiene mejores jugadores que esta selección inglesa, pero Inglaterra la ha sorprendido, una jugada de balón parado en el primer gol. Uruguay ha estado muy atascado. Lo vamos a analizar en profundidad, lo que ha sido el partido, lo que ha sido la selección uruguaya, lo que ha sido la selección inglesa, con también bastante mérito, con algunos jugadores que finalmente no han podido acudir a este Mundial Sub-20. Y lo primero que vamos a hacer, amigos de Mundo Maldini, el partido ha terminado hace nada, hace poco más de media hora. Vamos a empezar a escuchar a Baldo, el jugador del costado izquierdo de la selección uruguaya, y al técnico Marcelo Broly. Vamos a escuchar a los dos, que dicen cosas muy interesantes tras el partido. Mati, ¿se peleó o no se pudo? Sí, yo creo que fue un gran partido. Nos queda esa hora amargo de la derrota, pero yo creo que en todo momento dejamos todo en la cancha, en todo momento del partido estuvimos ahí, y yo creo que quedó demostrado que somos un gran rival. Termina siendo la diferencia del partido la injusta diferencia del primer tiempo. Sí, sí, yo creo que ese primer tiempo fue fundamental para ellos. Yo creo que en el segundo tiempo salimos con una actitud totalmente distinta, a querer pasar por arriba, y yo creo que fue eso, regalar ese primer tiempo nos costó caro. Con todo en la que viene. Con todo, va a ser una final, yo creo que va a ser el partido más importante para ver para qué estamos, y yo creo que lo vamos a hacer de buena manera. Gracias. Gracias. Interesante lo de este chico, lo de Avaldo. Marca Franco González nada más empezar la segunda parte, se pone 1-2 Uruguay, y ahí aprieta bastante, pero al final la verdad es que la selección uruguaya no tiene demasiada capacidad para generar muchas ocasiones de gol, y al final se le fue el partido a Uruguay, porque el segundo gol de Uruguay llega ya prácticamente en el último instante, casi no da tiempo a sacar de centro. Vamos a escuchar a Marcelo Broly. Una selección uruguaya que ha hecho un buen sudamericano sub-20, muy buen sudamericano sub-20, fue segunda, y que yo creo que tiene muy buenos futbolistas. Se peleó, pero no se pudo. Sí, bueno, lo intentamos por todos lados, creo que pagamos caro, bueno, distracciones con estos equipos son muy duros, y bueno, este, creo que el equipo intentó de toda la forma, de la forma nuestra sobre todo, y bueno, eso nos da la tranquilidad que se dejó todo hasta el final, pero bueno, no se pudo. La diferencia del primer tiempo no es justa con lo que habíamos visto en cancha. Sí, pero eso es el fútbol, hay que ser contundente, porque eso es lo que te lleva, te da los resultados, y bueno, en este acosé nosotros no fuimos en el primer tiempo, que tuvimos alguna ocasión para hacerlo, y bueno, ellos cuando llegaron lastimaron mucho. Esto ya pasó, el que viene pasa a ser tremendo. Claro, sí, sí, ya está, da la vuelta a la página, obviamente se analiza el partido, qué podemos corregir, pero este tipo de partidos son los que te hacen crecer, porque son rivales durísimos, que tienen un montón de variantes, y bueno, en eso estamos, en el crecimiento, y bueno, yo creo que el equipo está bien, está fuerte para pasar a la siguiente fase. Gracias, Chelo. Abrazo. Marcelo Broli, hablando con el colega uruguayo de lo que ha sido este partido, ahora van a jugar nada más, el partido acaba de terminar, hace nada, hace 20-25 minutos, todavía no han empezado a jugar Irak y Túnez, pero lógicamente Uruguay se va a jugar en el siguiente partido, debería ser superior a la selección tunecina Uruguay, que le ganó muy cómodo a Irak, además en cuanto a la diferencia de goles está muy bien. Este Franco González, que marca el primer gol de Uruguay, a ver, Inglaterra físicamente es un equipo que ha demostrado ser superior, vamos a ver los 11 primero, y ahora hablamos y vemos alguna imagen más del partido y vemos más detalles, pero vamos a ver los 11, yo creo, el 11 de Inglaterra y el 11 de Uruguay, este es el 11 inglés, defensa de tres, con Cox del Brentford, luego Humphreys del Paderborn, está jugando en Alemania, Edwards del Peterbray, y Kwanza del Bristol Rovers, defensa de tres, ya digo, dos carrileros, o llegó que del Brentford y Bale del Chelsea, del sub-23 del Chelsea, y luego Giavi, que ha marcado el tercer gol, ha hecho un buen partido, un jugador de bastante buen manejo de medio campo, con buena llegada a tres cuartos de campo, del Leeds United, sub-21, Scott del Bristol City, Divine del Tottenham, por la derecha, este Mateo Fernández, es Mateo Joseph, pero también se llama Fernández, porque es hispano-inglés, del Leeds United, sub-21, y arriba Scarlett del Portsmouth, que es un poco uno de los jugadores, seguramente, con más caché en esta selección inglesa, a la que le faltan algunos jugadores importantes, evidentemente, y Uruguay, pues la verdad que prácticamente es el equipo que vimos en el sudamericano sub-20, con Randall Rodríguez de Peñarol en la portería, defensa de cuatro, con Ponte de Danubio, Maturo del Genoa, y luego Facundo González, el central del Valencia, que a mí me gusta muchísimo, y Boseli de defensor, Fabricio Díaz, buen jugador de Liverpool uruguayo, con Damián García, y luego Luciano Rodríguez, a mí me parece el jugador de más talento de este equipo, junto con Franco González de Danubio, que juega de enganche, a Baldo de Defensor Sporting, y arriba Ferrari, ya sabemos que no ha podido ir Álvaro, el delantero del Real Madrid, no lo ha dejado el Real Madrid, así que Ferrari de Defensor es el titular en esta selección, es evidente que la baja de Álvaro, pues le hace daño a la selección uruguaya, porque era un jugador importantísimo, como demostró, como quedó bien demostrado, en el sudamericano sub-20, donde estuvo a un nivel altísimo. En fin, bastantes cosas que comentar. A ver, Uruguay, en el primer tiempo, para mí no es inferior a Inglaterra, no es inferior a Inglaterra, lo que pasa es que Inglaterra golpea con mucha fuerza Uruguay, genera alguna ocasión, pero al final no es capaz de marcar, y si no no es capaz de marcar, lo que generas, y sobre todo no defiendes bien un córner, el primer gol, este es Joseph Fernández, como he comentado antes, el hispano-inglés, si defiendes mal en el balón parado, en este tipo de torneos te acaban haciendo mucho daño. Por cierto, precioso Estadio de la Plata, este es el gol que marca para el 2-1 Franco González, pero ya digo, en el primer tiempo, si no defiendes bien, la jugada a balón parado te cuesta muy caro. Inglaterra tenía no demasiado manejo de balón en la primera parte, Javi y Scott estaban participando un poquito más, pero no llegaba tanto a Inglaterra, ha llegado en el gol el balón parado del córner, y luego ha llegado en la última jugada, una jugada muy mal defendida por parte de Inglaterra, puede haber una falta previa, pero es una jugada muy mal defendida por parte de Inglaterra, que al final la defensa incluso ni siquiera sale, y dejan bastante cómodo el pase para que luego marque Devine el 0-2. Uruguay en la segunda parte, yo creo que mejora, empieza a parecer más Franco González, empieza a parecer más Fabricio Díaz, Luciano en la derecha, Abaldo en la izquierda, y el equipo mejora algo, pero tampoco ha generado tanto peligro, a mí me parece, este es Abaldo cantando su gol hoy, este es Ponte, el lateral derecho, yo creo que no ha generado suficiente como para complicar más a la selección inglesa, a la que yo no he visto demasiado incómoda, sinceramente. A pesar del gol de Uruguay en la segunda parte nada más empezar, este gol de Franco González, yo no he visto, insisto, demasiado incómoda a la selección inglesa, que a mí no me transmite demasiadas buenas sensaciones. Tiene buenos jugadores, yo creo que le falta calidad, le falta calidad individual, yo creo que hay varias selecciones bastante superiores a esta selección inglesa, por ejemplo yo creo que Colombia, incluso Ecuador, hasta diría que la propia Uruguay si se vuelve a enfrentar en ese torneo, yo seguiría dando favorito a la selección uruguaya. Argentina, yo creo que tiene mejor ataque que Inglaterra, pero de momento Inglaterra está con 6 puntos, y esta victoria yo creo que le va a suponer mucho. Este por cierto es Luciano Rodríguez, de Liverpool, uruguayo, que ha dejado de jugar la Copa Libertadores, que ayer por cierto ganó Liverpool la Independiente del Valle, ha dejado de jugar la Copa Libertadores para venir a jugar este Mundial Sub-20 aquí en Argentina. Y bueno, Inglaterra se pone con 6 puntos, Uruguay está con 3 puntos, la Celeste yo creo que es un equipo que tiene que progresar a la siguiente fase, no tengo demasiadas dudas de que Uruguay va a estar en octavos, lo que pasa es que ya como campeona de grupo va a ser muy difícil, o prácticamente imposible, con lo cual a partir de ahí se le pueden complicar bastante las cosas. Ya digo, triunfo de Inglaterra 2-3, en un partido aquí están protestando alguna de las jugadas, una posible, una mano en el área, puede ser el empate a dos, pero es una jugada que le pega al jugador inglés y le rebota en el brazo, yo creo que no hay penalti. Sí, victoria de Inglaterra, sorprendente victoria para mí de Inglaterra por cómo llegaban los dos equipos, pero victoria al fin y al cabo importantísima de la selección inglesa, amigos de Mundo Maldini. Vamos a seguir con este Mundial Sub-20, mañana más, y además empezará el Campeonato de Liga con la penúltima jornada, tendremos la decisión de la Liga en Alemania, y luego ya volvemos otra vez a entrar, sobre todo empezaremos a meter el foco también, también claramente en la final de la Europa League, estaré en Budapest desde el próximo martes, y tendremos vídeos de Sevilla-Roma desde Budapest, y mucho más, pues les he prometido algunos vídeos del Barça campeón de Liga, y algunos vídeos más de lo que ha sido la Premier, la Bundesliga, etcétera, etcétera. Inglaterra 3, Uruguay 2, Mundial Sub-20, un abrazo, chao, 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 chao.